La tranquila parroquia de Pifo, ubicada en el extremo nororiental de Quito, en Ecuador, con los páramos andinos de fondo, fue el lugar donde nació Lisa María Caiza. De aspecto menudo y sereno, su cara no transmitía algún signo de maldad. Sin embargo, tras su mirada melancólica, se escondía un lado siniestro que quedó al descubierto cuando, impulsada por la venganza, cometió uno de los crímenes más abominables de los que haya registro en la historia reciente del país y que le llevó a ser conocida como Doña Veneno. En este video, te contamos los impactantes detalles del caso que conmocionó a la sociedad ecuatoriana. ¡Comencemos! Todos los días, convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales, nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más perversos crímenes y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy León y el día de hoy te traigo otro caso más. El caso de Lisa María Caiza Para el momento de los hechos, en 2020, Lisa María Caiza tenía 26 años. La joven nació en 1994 en el seno de una familia numerosa que, según algunas referencias, estaba integrada por sus padres y ocho hermanos. Se desconoce qué lugar ocupaba Lisa en la cadena de hijos. Lo que sí se dice es que, al parecer, su madre no era lo que podría decirse una mujer cariñosa, por lo que el cuidado de la niña estuvo a cargo de su hermana mayor, Raquel. Algunas fuentes incluso hablan de malos tratos y hasta de violencia intrafamiliar. Pese a los problemas familiares, Lisa siguió estudiando. A los 16 años, conoció a un joven dos años mayor que ella, David Acosta, con quien inició un noviazgo. Por lo que se deduce de los relatos, él era hijo único de una pareja con una estable posición económica. El amor juvenil trajo la consecuencia de un embarazo inesperado. Y aunque ninguna de las dos familias estaba contenta con la situación, los padres de David los apoyaron y la pareja se fue a vivir con ellos, para ayudarlos a que Lisa terminara la secundaria. Cuando Lisa alcanzó la mayoría de edad, ella y David se casaron. Dos años después del enlace, vino el segundo bebé, una niña. Los relatos afirman que más adelante, los padres de David les facilitaron un apartamento para que se establecieran solos con los niños. Cabe destacar que los familiares de la chica no fueron tan comprensivos y solidarios. De cualquier manera, la joven pareja siguió adelante. Pero, lamentablemente, las cosas no iban bien entre ellos. Al parecer, hubo infidelidades de ambas partes e incluso una denuncia de Lisa contra David por violencia psicológica. A ella le otorgaron una orden de protección, por lo que su esposo tuvo que alejarse. Una fuente afirma que después de esto, Lisa comenzó a chantajear a su pareja para que le diera dinero a cambio de dejarle ver a los niños. Un arma usada con cierta frecuencia en casos como estos. Los problemas solo irían en aumento y el desastre estaba a la vuelta de la esquina. Pero a inicios de septiembre de 2020, un evento inesperado trastocó la vida de la joven madre. Lisa acudió a la emergencia del cercano hospital Baca Ortiz, pues su hijo mayor estaba convulsionando. Tras estabilizar al menor, el personal médico le hizo algunos exámenes y le diagnosticaron epilepsia focal, enfermedad que afecta una parte puntual del cerebro. Una vez superada la emergencia, los galenos le indicaron a la madre que debía realizarle a su hijo una resonancia y llevarlo a la consulta especializada lo antes posible. Una recomendación que Lisa no atendió. Un mes más tarde, la mujer nuevamente ingresó con su hijo en la emergencia con un cuadro similar al anterior. Al ver la historia del niño, se dieron cuenta de que no había cumplido con las directrices que le habían dado, no realizó los exámenes ni consultó con el especialista y aparentemente tampoco estaba medicando a su hijo. Una vez más, le llamaron la atención sobre la importancia de seguir las indicaciones para preservar la salud del niño e incluso dejaron entrever que de no hacerlo, los médicos podrían denunciarla por poner en riesgo el bienestar del menor ante DINAPEN, la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes. Pero nuevamente, Lisa ignoró las advertencias. Un par de semanas más tarde, Lisa llamó a David para informarle que una trabajadora social la visitaría y quería hablar también con él, a propósito del diagnóstico de epilepsia de su hijo. El día indicado, David se acercó a la casa que habitaba a su pareja para asistir a la reunión. Pero la supuesta trabajadora social jamás se presentó. Mientras aún la estaban esperando, Lisa le ofreció al padre de sus hijos una bebida y poco después de ingerirla, el hombre comenzó a marearse. Viendo que la funcionaria no aparecía y sintiéndose mal, el padre de los niños decidió marcharse y regresar a su casa, donde al llegar se acostó a dormir. David se despertó a la mañana siguiente sintiéndose muy mal. Su lengua parecía adormecida y tenía dificultades para ver y caminar. Al comentarlo con sus padres, estos de inmediato lo llevaron a la emergencia del hospital, donde permaneció internado un par de días. Los exámenes practicados demostraron la presencia de metanfetaminas en su organismo. De más está decir que David no consumía narcóticos, por lo que una vez recuperado y dado de alta, llegó a la conclusión de que posiblemente alguien en el transporte colectivo lo había tratado de drogar con escopolamina, sustancia popularmente conocida como burundanga. El joven dio gracias a Dios que había logrado llegar a su casa sin mayores problemas. A inicios de octubre de 2020, Lisa estaba buscando una niñera que la ayudara con sus hijos. Una prima, Patricia, le recomendó a una amiga, Berta Sinche, una mujer seria de 48 años que estaba necesitando el trabajo. Así, por intermedio de Patricia, el lunes 5 de ese mes, Berta llegó a casa de la joven madre. Tocó la puerta y Lisa la invitó a entrar a la vez que le ofrecía una píldora y le pidió que la tomara. Le dijo que era un compuesto natural para ayudar a evitar el contagio de COVID-19, que estaba en plena expansión en ese momento. Berta ingirió la pastilla y entró a la casa. Se sentó y comenzaron a conversar de lo que serían sus funciones a cargo del cuidado de los niños. Pero unos minutos más tarde, la mujer comenzó a sentirse mal. Le dolía mucho la cabeza, tenía el estómago revuelto y terminó vomitando. Un rato después, apareció Patricia, quien había estado tratando de comunicarse con Berta a ver cómo le había ido, pero como no le contestaba, decidió acercarse a la casa de su prima. Cuando entró, vio a Berta tendida sobre un sofá, apenas consciente. Lisa le contó a su prima lo sucedido y le dijo que estaba muy preocupada, pero no había llamado a emergencias, algo que Patricia, molesta, hizo de inmediato. A los pocos minutos, llegó una ambulancia que se encargó de Berta, llevándola al hospital donde lograron estabilizarla. El diagnóstico fue consumo de una sustancia tóxica. Como sucede con muchos remedios naturales, todos pensaron que alguno de los compuestos de la pastilla que le había dado Lisa para evitar el contagio de COVID-19 habían afectado a la mujer, quien pasó algún tiempo de reposo. Tristemente, esa no fue la última vez que los servicios de emergencia fueron convocados a la casa de Lisa. La peor de las emergencias y una sorpresa. Según posteriores relatos, el martes 27 de octubre, Lisa le escribió a David en varias oportunidades para decirle que lo amaba, que estaba embarazada y que le había escrito una carta. Más tarde, le dijo que se sentía sin rumbo, que no sabía qué hacer con su vida y que iba a perder al bebé. Hacia la noche, le pidió al padre de sus hijos que fuera a verla, pero el joven se negó a ir. Aún no se sentía del todo bien y, además, sus padres le aconsejaron que no lo hiciera. Más tarde, en horas de la madrugada del miércoles 28, los vecinos de la vivienda que habitaban Lisa y sus hijos comenzaron a escuchar una tenue voz pidiendo auxilio. Cuando se asomaron por las ventanas para averiguar qué ocurría, vieron a la mujer tendida en el piso con restos de vómito en su boca y clamando por ayuda. A su lado, yacían sus hijos totalmente inconscientes. De inmediato, llamaron a emergencias y en minutos llegaron las autoridades policiales y los equipos asistenciales. Al ingresar a la vivienda, el personal paramédico pudo constatar que Lisa estaba con vida, por lo que la estabilizaron y la trasladaron de inmediato al hospital de Yarukí. Lamentablemente, la ayuda llegó demasiado tarde para los niños y ambos ya habían fallecido. A través de los registros de los menores, las autoridades identificaron al padre y se comunicaron con David. Le pidieron que se presentara en la casa que habitaban sus hijos, pero sin darle mayores detalles. Momentos después, el joven llegó al lugar acompañado de su padre. Allí le informaron que su pareja había sido llevada al hospital en estado crítico y que los pequeños, de 9 y 5 años, fueron hallados sin vida. Desde el momento del descubrimiento de los cuerpos de los niños, las unidades de investigación fueron llamadas a la escena, donde los funcionarios policiales habían detectado la presencia de un olor extraño, un tanto fétido. No tardaron mucho en descubrir que la pestilencia provenía del área de la cocina. Al entrar a esa área de la casa, notaron algo extraño debajo del lavadero, que parecía estar sellado con cemento, no con mucha destreza. Para los oficiales, fue fácil eliminar lo que fungía como tapa, detrás de la cual hallaron un bulto envuelto en una cobija. Al sacarlo, descubrieron lo que ya anticipaban por el olor. Se trataba del cuerpo sin vida de un hombre que llevaba ya un tiempo en el nicho improvisado. Con las posteriores indagaciones, el tercer cadáver encontrado en la casa de Lisa fue identificado como Jaime Jan Chaguano, un hombre de 28 años que en los meses anteriores sostuvo una relación intermitente con Lisa y a quien unos días antes del macabro hallazgo, el 25 de octubre, su familia había reportado como desaparecido. Para las autoridades, este sería un punto de partida de un caso complejo que no pasaría desapercibido para la prensa y estaban conscientes de esto. Tenemos que continuar la investigación a fin de determinar si ellos son todas las víctimas o podría haber alguna otra víctima. Las pruebas hablaban por sí solas. Según contaría más tarde, Rosa Jan Chaguano, hermana de Jaime, que el joven fue visto por última vez el 18 de octubre. La mujer les dijo a los investigadores que tras la desaparición de su hermano, ella recibió varias llamadas de Lisa preguntando por él. De acuerdo con el testimonio, Lisa afirmó haber recibido mensajes de Jaime en los que le decía que estaba retenido contra su voluntad por unos narcotraficantes y que sus captores exigían la cantidad de 8 mil dólares por su liberación, con la advertencia de que si quería volver a verlo con vida, no debía hablar con la policía. Entre tanto, en la casa que habitaba Lisa con sus hijos, los investigadores hallaron sobre la mesa unos vasos con restos de líquido en los que más tarde se confirmaría fueron hallados rastros de las tabletas para la epilepsia recetadas al niño de 9 años y otros compuestos químicos que debían ser identificados. Tras algunos días recluida en el hospital, la joven se recuperó. Su estado nunca fue demasiado grave. Con todos los descubrimientos de los investigadores, la Fiscalía tuvo suficientes elementos para solicitar y obtener una orden de detención contra Lisa María Caiza, de 26 años, en una audiencia que se llevó a cabo en el centro asistencial. Lisa salió del hospital para ser recluida en el centro de rehabilitación social de Cotopaxi. Las autoridades solicitaron que fuera sometida a exámenes psicológicos y psiquiátricos para determinar sus condiciones mentales de cara a un posible enjuiciamiento. Ante una psicóloga criminalista, Lisa afirmó que no había tenido una infancia feliz, que las peleas y violencia entre sus padres eran constantes. En un momento se habían separado, pero luego regresaron. El informe de la especialista reveló que Lisa tuvo que trabajar desde los 11 años para poder continuar sus estudios y que posiblemente había sido abusada, pero sin más detalles. La mujer afirmó que unos años después de casarse, David cambió. La golpeaba, la insultaba y le decía que no servía para nada. En su relato a la especialista, Lisa sostuvo que la relación con su esposo tenía idas y vueltas, pero en 2020, mientras trabajaba en una fábrica de galletas, conoció a Jaime Yanchaguano, quien según ella era solo un amigo. La detenida afirmó que David, con quien planeaba regresar, ideó un plan para extorsionar a Jaime, aunque las reseñas no explican de qué modo. Según Lisa, si ella no cooperaba, él la haría firmar los papeles del divorcio. De acuerdo con esta versión, habría sido David quien le dio un polvo blanco para que lo pusiera en la comida de su amigo y cuando lo hizo, éste se durmió y no volvió a despertar. Es de señalar que los investigadores siguieron esta pista, pero no encontraron nada que sustentara esta versión de la participación de David en los hechos. Finalmente, Lisa afirmó que ella había ingerido el mismo veneno que le había dado a sus hijos, pero que no la había afectado igual, por lo que comenzó a pedir ayuda a los vecinos. Según las conclusiones de los exámenes mentales, Lisa era una mujer dependiente de las relaciones afectivas, que constantemente buscaba gratificaciones de las personas de su entorno y que padecía de ansiedad cuando las cosas no salían como las había planeado. Los estudios también determinaron que la mujer tenía tendencias a atentar contra su vida y, de hecho, lo intentó sin éxito en al menos tres oportunidades. También la describieron como una persona insegura que buscaba afecto de forma compulsiva, presentaba rasgos esquizoides y era mentalmente inestable. Sin embargo, según las conclusiones del especialista, el día de los hechos había actuado con plena conciencia de sus acciones. Durante las investigaciones, se conoció de la existencia de una carta que Lisa le habría escrito a David, que ocurrió aparentemente la noche de los hechos, en la que le decía que no sabía si ella y sus hijos irían al cielo o al infierno, pero afirmaba que en ese momento ella se sentía en el infierno. En el manuscrito, le dijo a su esposo que no esperaba que la perdonara, que sabía que la odiaba y que ahora la odiaría mucho más. Aunque aún faltaban algunas experticias, las autoridades estaban tranquilas y seguras de que el destino de la mujer estaría atrás las rejas por quitarles la vida a sus propios hijos y a Jaime. Pero la realidad fue que no poseían información de las verdaderas dimensiones del caso que tenían en las manos. El caso pica y se extiende En el desarrollo de las investigaciones, las autoridades notaron que unos meses antes de los hechos, en junio de ese mismo año, un excompañero de Lisa, de nombre Marco Escanta, había fallecido producto de una intoxicación. En aquel momento, el deceso del hombre pareció un hecho aislado, pero ahora, conectado con una mujer que había envenenado a sus dos hijos y a otra víctima, como mínimo ameritaba una revisión y las autoridades la hicieron. Al regresar a la vivienda de Marco y examinar exhaustivamente el inmueble, los investigadores hallaron huellas dactilares de Lisa en unas copas usadas la noche previa al fallecimiento del hombre. Al tener conocimiento de estos resultados, increíblemente casi de inmediato, surgió una nueva acusación contra Lisa, proveniente nada más y nada menos que de su propia familia. Parientes de la mujer contaron que el día 2 de septiembre de ese mismo año, durante una reunión familiar, los siete hermanos de Lisa y sus padres ingirieron una bebida que ella les preparó y enseguida se sintieron mal. En este caso, afortunadamente, no hubo fallecimientos, pero la madre de la detenida, una mujer de 56 años, sufrió un derrame cerebral. Segundo Kaisa, el padre de Lisa, afirmó que mientras la familia acudía al hospital para recibir atención médica, su hija robó de la casa la cantidad de 1.300 dólares. Lamentablemente, este no sería el final y otro amigo también fue víctima de Doña Veneno, como comenzó a ser llamada por la prensa la procesada Lisa Kaisa. En esta oportunidad, se trataba de un hombre llamado José Luis Erazo, quien, en mayo de ese mismo año, fue encontrado sin vida en su casa después de algunos días sin ser visto, cuando el olor a putrefacción fue detectado por los vecinos que alertaron a las autoridades. Cuando se realizó el levantamiento del cuerpo, sin mucho darle vueltas y sin notar nada sospechoso, las autoridades determinaron que la causa de muerte había sido un infarto. Pero a una de las hermanas de José Luis, el asunto le pareció extraño y la mujer guardó meticulosamente una botella de licor que encontró en el lugar. Además, la familia notó que en el lugar faltaban unos zapatos tenis, una tablet y una computadora. Lisa y José Luis eran amigos y posterior a la defunción del hombre, ella se puso en contacto con la familia del fallecido. Aparentemente, muy apenada, afirmaba que el difunto le debía dinero y ahora que ya no estaba, lo único que le quedaba era recurrir a sus familiares para obtener la devolución de ese préstamo. Como ese ardid no había funcionado, un tiempo después, Lisa cambiando la voz para encubrir su identidad, volvió a llamar a la familia de José Luis diciendo que era una amiga que había tenido una relación con él y estaba embarazada y ahora que ya no estaba, recurría a su familia para que la ayudaran con la manutención del bebé. Aunque no hay más detalles, al parecer la familia del fallecido tampoco se tragó ese cuento. Pero Lisa no se daba por vencida y en un tercer intento le dijo a los familiares de José Luis que ella sabía quién era el responsable de la muerte del hombre y pidió reunirse con ellos. Posiblemente, si no hubiese sido por el hecho de que fue detenida por la muerte de sus hijos y de Jaime, quizás la lista de sus víctimas habría aumentado. Cuando los medios comenzaron a difundir la noticia de la detención de Lisa por el envenenamiento de tres personas, la familia de José Luis de inmediato recordó la insistencia de la mujer en obtener algún beneficio económico de la muerte del hombre. Enseguida, contrataron a una abogada y le comunicaron sus sospechas a las autoridades, logrando que se ordenara la exhumación del cuerpo de José Luis para practicarle post-mortem los exámenes forenses que no fueron realizados en su momento para comprobar la causa del deceso. Los familiares no se equivocaron. En los restos de José Luis encontraron rastros de veneno. Pese a todas estas posibles otras víctimas, para diciembre de 2020, el caso que estaba más estructurado y completamente sustentado era el del crimen de los niños de 5 y 9 años, cuyos nombres e imágenes nunca fueron publicados y el de Jaime Llan Chaguano. Lisa comienza a pagar sus cuentas. La tarde del 22 de diciembre de 2020 se llevó a cabo la audiencia de imputación contra Lisa María Caixa en particular por el caso de sus hijos. La diligencia se realizó de manera virtual por las limitaciones del COVID-19. Lisa se conectó desde el centro de rehabilitación social de Cotopaxi, también llamado De La Tunga. En su presentación, la fiscalía explicó que los hijos de la acusada habían sido ultimados con una combinación tóxica de insecticidas y medicamentos para la epilepsia. Se mencionó la carta que la acusada había enviado al padre de los niños en la cual hablaba de las razones que la llevaron a perpetrar tan terrible acción. Además de lo que ya les contamos sobre esta amisiva, en el texto Lisa aseguraba que les había entregado mucho amor a sus hijos, algo que a ella en su infancia no le habían dado y aseguraba que había llegado al límite, que no dejaría a sus hijos con el padre. Afirmó también que se llevaría con ella lo que le pertenecía y tenía valor para ella y que a su esposo nunca le importó. Y para que no quedaran dudas de sus intenciones, al perito que la entrevistó tras los hechos, Lisa le dijo que quería que sus hijos también fallecieran porque no tenían a nadie más en el mundo. Al final de la audiencia, la jueza dictó el pase a juicio de Lisa María Caiza y ordenó que permaneciera detenida hasta que se llevara a cabo el proceso. El juicio por el caso de los niños tuvo lugar al año siguiente, en el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha, donde Elba Garzón, fiscal de la Unidad de Personas y Garantías de Pichincha, presentó el conjunto de pruebas que sustentaban la culpabilidad de la acusada. Entre estas evidencias estaban las declaraciones del padre de los niños, quien reveló el contenido de los mensajes que Lisa le envió la noche de los hechos, en uno de las cuales afirmaba que se llevaría con ella lo que le pertenecía, refiriéndose a los pequeños. También contó la inestable relación que mantenía con su esposa. En la audiencia se recapituló sobre el testimonio entregado por la acusada afirmando que ella había tomado dos pastillas y se había desmayado en la sala. Según la reconstrucción realizada por la fiscalía en ese lapso, la niña falleció en la cama, mientras que su hermano mayor trató de dar unos pasos para pedir ayuda, pero cayó y murió antes de lograrlo. La defensa tenía pocos elementos en sus manos, pero afirmó que los pequeños habían fallecido a consecuencia de COVID-19. Pero con las pericias científicas, la fiscalía pronto destrozó esta teoría. El dictamen de medicina forense aseguraba que el deceso de los niños se produjo por violencia homicida a causa de una asfixia por broncoaspiración, edema pulmonar e intoxicación causada por la combinación de medicamento para la epilepsia recetado al niño mayor con otras sustancias a determinar, pero que se presumía fueron insecticida y un desinfectante. En los exámenes también se encontraron en los pulmones de los menores rastros de haber padecido COVID-19, pero que ya habían superado. Adicionalmente, se presentaron los resultados de los exámenes mentales practicados a la acusada y que daban cuenta de que, al momento de los hechos, Lisa estaba plenamente consciente de lo que hacía y perfectamente ubicada en tiempo y espacio. Su atención era normal, así como su pensamiento, aunque después negó haber acabado con la vida de sus hijos y también se refirió a pensamientos recurrentes sobre atentar contra su vida. La Fiscalía agregó el hecho de que la acusada sería responsable también del deceso de Jaime Yanchaguano, cuyos restos fueron hallados tapiados debajo de un lavadero. Además, es señalada como sospechosa de haber atentado contra la vida de David, el padre de los niños y contra los miembros de su propia familia. En la audiencia también se refirió la negligencia demostrada por Lisa en el tratamiento de su hijo mayor luego de que fuera diagnosticado con epilepsia focal al desatender las instrucciones para que al pequeño se le practicaran otros exámenes de seguimiento y control de la enfermedad detectada el primer día que fue llevado a emergencias. De hecho, se conoció que el pequeño había tenido un segundo ingreso de emergencia en el cual requirió ser intubado una crisis que según los médicos debió ser causada por negligencia en la administración de los medicamentos recetados. En esa ocasión, los profesionales de la salud advirtieron a Lisa que de continuar con ese comportamiento la DINAPEN podría quitarle a los pequeños, pero aún así, la mujer no cumplió con las indicaciones que le habían dado. Algo que no se había mencionado hasta ese momento tenía que ver con la personalidad de la acusada y fueron detalles de la información hallada en el peritaje a su teléfono celular, en el cual encontraron imágenes del libro de la Santa Muerte y ritos funerarios. Los informes de la prensa que cubrió el caso afirmaban que Lisa se mantuvo tranquila a lo largo de todo el juicio y solo parecía llorar un poco cuando se mencionaba a sus hijos. Al final del proceso y transcurridos 10 meses de las muertes de los niños, un tribunal de garantías penales de Pichincha encontró a Lisa María Caiza culpable del delito de asesinato y la sentenció a 34 años y 8 meses de prisión, además del pago de más de 20 mil dólares como reparación al padre de las víctimas. Sin embargo, esta historia aún estaba lejos de terminar. Aún quedaba pendiente el enjuiciamiento por la muerte de Jaime Giovanni Llancaguano, que se inició los primeros días de agosto de 2021, con la audiencia de formulación de cargos, momento en el cual comenzaron a salir a la luz los detalles del hecho. Durante su declaración ante los investigadores, tras ser atendida por su fallido o supuesto intento de quitarse la vida, Lisa también se refirió a la muerte de Jaime, afirmando que le había suministrado una sustancia blanca que, según los análisis, habría sido mezclada con una bebida alcohólica. La mujer afirmó que el presunto veneno se lo había suministrado David, su esposo, aunque esto quedó completamente descartado. A decir del especialista en salud mental que entrevistó a Lisa, la intención de la mujer no era acabar con la vida de Jaime, sino amedrentar a la familia de la víctima para extorsionarla, cosa que hizo después al solicitar, sin revelar su identidad, ocho mil dólares de rescate. Según el perito, el plan no salió como esperaba, por lo que calificaría el hecho como un crimen desorganizado que, aunque no tuvo la intención de causar un daño mayor, al final provocó una muerte violenta. Sin embargo, las pruebas forenses demostraron que esta historia no contaba toda la verdad, pues además de hallar veneno en el sistema de la víctima, se determinó que la causa del deceso fue asfixia por sofocación y llamó la atención que el cadáver fue hallado con el pecho aplastado y un alambre alrededor de su boca. Según declaró Lisa, al encontrarse sola con el cuerpo inerte de su novio, decidió actuar y lo preparó envolviéndolo en una cobija blanca con figuras de osos que seguramente pertenecía a uno de sus hijos para sepultarlo debajo del lavadero. Luego, la mujer procedió a tapar el sitio con una tabla y una lona roja que finalmente cubrió con una mezcla de cemento que a su pesar no pudo ocultar el olor a putrefacción que llevó a su descubrimiento. También se presentó el testimonio de la dueña de una ferretería ubicada frente a la casa de la acusada, quien certificó que la mujer compró cemento y otros materiales en su local en días coincidentes con la desaparición y defunción de Jaime. Tras todos los alegatos, se aceptó la petición de la Fiscalía de iniciar el proceso de instrucción para llevar a Lisa a un nuevo juicio que tendría lugar a inicios de abril del año 2022. Durante este proceso, además de los elementos de prueba que ya hemos mencionado, se confirmó que fue Lisa la persona que llamó a los familiares de Jaime afirmando que el hombre estaba retenido contra su voluntad por un grupo de narcotraficantes y exigiendo 8 mil dólares para su liberación. La defensa solo pudo esgrimir que no había pruebas irrefutables de que Lisa hubiese causado el deceso de Jaime, pues nadie la vio envenenando al hombre o disponiendo de su cadáver. Finalmente, Lisa María Caiza, la mujer a quien los ecuatorianos conocen como Doña Veneno, nuevamente fue encontrada culpable de los cargos que se le imputaban por el crimen de Jaime Giovanni Jan Chaguano. Fue condenada entonces a 22 años de prisión y se le ordenó pagar 5 mil dólares a la madre de la víctima. Esta historia continuará. Hasta la realización de este video seguían pendientes los resultados de las investigaciones en los casos de Marco Escanta y José Luis Erazo, los hombres que se presume fueron la cuarta y quinta víctimas mortales de Lisa. Cuatro víctimas en total en tres hechos diferentes. En el primer hecho se encuentran los dos menores de edad hijos de esta persona. En el segundo hecho se encuentra una persona de sexo masculino que se le encontró al interior del inmueble y el tercer hecho con una cuarta persona de igual manera de sexo masculino. El cuarto caso que estaba más adelantado al que se refiere el funcionario es el de Marco Escanta de 48 años. La abogada de la familia afirmó que los exámenes realizados al hombre al momento del fallecimiento señalaban que en las muestras del páncreas, hígado y cerebro hallaron rastros de una sustancia compatible con la que acabó con la vida de los hijos de Lisa. Además, su estómago presentaba una inflamación fuera de lo normal. La tesis de la abogada y la familia de la víctima era que Lisa se reunió con Marco a beber llevando ya preparado el veneno que le suministró al hombre en cuya residencia se recolectó un vaso de cerveza con las huellas de Lisa y un tapabocas en el cual fue encontrado el ADN de la mujer. En este caso, al parecer, también se está manejando como posible móvil el de los celos y el dinero. Al parecer, Marco había sostenido una relación con una hermana de Lisa, lo que provocó que el hombre se separara de la pareja que tenía en aquel momento, pero el noviazgo tampoco prosperó. Se conoció que tras terminar la relación con la hermana de Lisa, ésta se acercó a Marco para pedirle dinero y según la abogada de la familia de la víctima, hay constancia de que la víctima le prestó al menos 120 dólares. Luego, habrían sostenido una relación que terminó cuatro meses antes del deceso de Marco. Sin embargo, como ya hemos dicho, o bien, este caso aún no ha llegado a la etapa de una acusación formal o pase a juicio o bien no fue reseñado por la prensa, cosa improbable tomando en cuenta que Lisa María Caiza es considerada la primera asesina serial de Ecuador. De lo que sí hay evidencia, es del terrible dolor causado por Lisa a las familias de sus víctimas, en este caso, a la madre de José Luis Erazo, quien se cree fue la primera víctima de esta mujer. Al parecer, el caso aún no ha sido esclarecido por las autoridades, mientras a su familia solo le queda el consuelo de visitar su tumba y aclamar por justicia. Adicionalmente, aún falta por saber si la familia de la mujer adelantaría algún tipo de acción por lo que podría calificarse como un atentado contra sus vidas. De cualquier manera, aún cuando Lisa María Caiza fuese condenada por los cinco crímenes y las nueve tentativas por la normativa legal ecuatoriana, el tiempo máximo que podría cumplir en prisión sería de 40 años, con lo cual, si no hay inconvenientes, la mujer será libre antes de cumplir 70 años. Entretanto, echamos en falta en este caso información más extensa sobre el sepelio de los dos hijos de Lisa, apenas una foto que reseña el funeral sin mayores datos, a pesar de que fue un hecho que conmocionó a los habitantes de Pifo. Quizás una de las más grandes interrogantes de este caso es la motivación real que llevó a esta mujer a perpetrar los terribles crímenes. En un análisis que encontramos al respecto, se habla de que posiblemente haya sido la obtención de dinero, pero al menos en el caso de su esposo, suena más razonable que haya actuado movida por la venganza, que lamentablemente la llevó a arrebatarle la vida a sus dos pequeños hijos o quizás el resentimiento por no haber podido tener lo que ella creía que merecía en la vida. Lo cierto es que la escalofriante historia de Lisa María Kaisa inscribe su nombre junto al de otras mujeres perversas capaces de perpetrar uno de los crímenes más aborrecibles como lo es el de Felicidio. En el macabro recuento de víctimas que dejó a su paso Doña Veneno son particularmente dolorosas las partidas de dos pequeños inocentes que nunca imaginaron que aquella que les dio la vida se las arrebataría de forma tan absurda como cruel. y bueno querida audiencia hasta aquí una investigación más ¿qué opinan del caso de hoy? nos gustaría mucho leer sus comentarios ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible tanto para la víctima como para los demás espectadores y nosotros que los estamos leyendo antes de irte deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás tampoco te olvides de compartir este video si crees que alguien que conoces le puede interesar nos vemos hasta otra investigación criminal adiós para la víctima y suscríbete